Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Para los que están por primera vez aquí, bienvenidos. Mi nombre es Alexia y como ya pudieron ver aquí en el título, el día de hoy vamos a hacer, creo que es nuestra sexta edición de productos terminados. Ustedes saben que es un video que me encanta hacer porque les doy recomendaciones, si me gusta o no me gusta, dónde lo compran, etc. Entonces, pues vamos a empezar porque creo que ahora sí tengo bastantes productos. Y esta bolsita es la bolsa oficial de los productos terminados. Como pueden ver, está pesadita, entonces, pues vamos a empezar. Y ahí viene el del agua. Es que siempre, generalmente siempre grabo en las mañanas porque Ana Paula está en la escuela y ahorita el bebé está dormido y generalmente en las mañanas es cuando pasa el señor del agua. Y bueno, vamos a empezar por los productos para el cuidado del cabello. Y les voy a presentar un producto que me encantó, o sea, yo creo que se volvió el producto del semestre. O sea, es este producto de la marca Satinic. Esta es una marca que está ligada como a la otra marca que es Amway y solamente se consigue con personas que vendan o distribuyen Amway. Entonces, para que sepan dónde se consigue. Este botecito que ven aquí es un tratamiento... Ay, ya se me acabó. Este botecito que ustedes ven aquí es un tratamiento nocturno, pues para el cabello, que tú te lo puedes poner ya sea en cabello seco o mojado, pero te lo pones en la noche y no te lo quitas. O sea, te lo pones así en las puntas y te lo dejas toda la noche. Y la verdad, se los juro, se los prometo que es buenísimo. O sea, yo noté un cambio súper radical en mi cabello, en las puntas especialmente. Ya no tenía las puntas maltratadas, las tenía súper suavecitas, etc. Entonces, la verdad, se los recomiendo muchísimo. En sí no es un producto muy barato, pero la verdad es que es súper recomendable y vale muchísimo la pena. El producto del cuidado del cabello es el único que tengo y este, ahora vámonos a los productos de la cara. De esos sí tengo demasiados. Bueno, este producto también es este de una marca de la línea Amway, no, más bien es de la marca Amway con la línea Aristree y es Essentials by Aristree y es un jaboncito, este, dos en uno que te ayuda a limpiar tu cara y a tonificarla, este, me duró muchísimo tiempo. Si lo volví a comprar, la verdad, no me encantó, si les soy sincera. Este, sí, siento que cuando yo busco un jabón o un, eh, que me limpie la cara o un gel que me limpie la cara, busco que haga espuma, que sienta que de verdad me limpie la cara y este, sí lo hacía, pero como que siento que lo hacía un por ciento en mi cara. Por eso sé que hay muchísimos tipos de cara y no sé qué puede hacer por ustedes, pero por mí siento que no hizo lo que yo quisiera que hiciera. Sí me doy a entender. Entonces, este, también si lo quieren comprar, lo pueden encontrar con distribuidores que vendan Amway. De igual manera, me terminé este exfoliante que es de la misma línea de Essentials by Aristree y este es un exfoliante que la verdad tampoco me gustó tanto. Siento yo que era este y le pusieron las piedritas que le ponen a los exfoliantes y se acabó. Y esas piedritas en sí siento que no me exfoliaban mucho. De hecho, cuando se me acabó este, después utilicé este y lo usaba todos los días como limpiador facial y la verdad, no, este sí, la verdad como que no se los recomiendo mucho. No siento que me exfoliaba bien, no siento que me limpiaba tan bien. No sé, me quedó a deber mucho este exfoliante. El otro producto para la cara es esta loción facial astringente que es antipuntos negros de la marca Garnier y este es muy bueno que te quite los puntos negros, pues la verdad no sé muy bien porque sigo teniendo puntos negros pero sí era una loción astringente que cuando, como que siento que ahora ya que tuve a mi bebé entonces pues obviamente tuve un cambio hormonal y mi cara empezó a ser más grasosa muchísimo más grasosa entonces yo todas las noches limpiaba mi cara con esta loción astringente y sí me quitaba bastante grasa, o sea, sí me sentía como más limpia entonces este sí, sí lo volvería a comprar, ¿por qué no? El otro producto que me terminé, que yo también creo que es mi favorito de este semestre es este suero de Lancome de la línea Advanced Technifique de verdad que es buenísimo, o sea, yo sentí un cambio radical en mi cara todas las noches sin faltar ningún día me lo ponía y la verdad es que al día siguiente amanecía con una cara bueno, chulada de cara de verdad es buenísimo y también ya sacaron unas mascarillas así como de papelito de las que se están usando con este suero y, oh por Dios, o sea, muero por comprarla pero sí son caras, sí sé que son caras y este suero sí, pues sí no es un suero caro, el de la marca Lancome que saben que es una marca para el cuidado facial pues de alta gama pero de verdad, si tienen la oportunidad de comprarlo está buenísimo otro producto para la cara que ya me terminé es este corrector anti manchas de obviamente y brochero ustedes saben que me fascina esta marca de productos y es así chiquita, es para la... te lo pones aquí en el dedo y te lo pones exactamente en la mancha este lo usé mucho en el embarazo pues para evitar que se me hicieran manchas y creo que sí me sirvió porque no me salió ninguna mancha gracias a Dios y pues sí es buena, es muy suave, es ligerita, huele muy rico esta yo me la ponía especialmente en las noches y por supuesto que la volvería a comprar cuando tenga algún problema de manchas otro producto para no el cuidado de la cara sino para remover el maquillaje es este desmaquillante de ojos de la marca Moiskin que es una línea también de Amway y es muy bueno no es barato pero es muy bueno y sí, o sea con este te puedes desmaquillar fácilmente con dos gotitas ojos y los labios de verdad si tienen la oportunidad de adquirirlos si conocen a alguien que venda Amway cómprelo porque es buenísimo y te dura bastante otro producto que ya me terminé y que me duele muchísimo haberme lo terminado que voy a ir corriendo a comprar uno es este bloqueador solar para la cara ustedes lo vieron muchísimo en muchos videos aquí en el canal ustedes lo han visto muchísimo en muchos videos aquí en el canal este me duró muchísimo tiempo y lo que más me gusta es que no sé qué sistema sea que pues cada vez que tú le sacas se va como aplanando entonces no te queda producto adentro del envase entonces de verdad me lo terminé por completo con este, este bloqueador tiene un toque de color entonces yo lo que hacía ahora que andaba las carreras y que no me da la vida para maquillarme es usarlo como tipo maquillaje como tipo base de maquillaje entonces es buenísimo porque me protegía del sol y aparte me da un toque de color y la verdad es que es muy bueno no te deja la cara grasosa ni sensación como pegajosa ni grasosa y te dura muchísimo tiempo la cara entonces compre los de la marca Avenida Green no sé, nunca lo supe pronunciar también un producto que me terminé y que vieron muchísimo en este canal es este corrector de la marca LA Girl y es un corrector demasiado bueno porque es muy ligero pero a la vez te tapa todo lo que te tiene que tapar y trae esta brochita que la verdad pues te ayuda muchísimo no sé si me encanta la idea de que tenga esta brochita porque pues al ponértelo lo vuelves a tapar entonces todas las, la mugre, todas las bacterias pues se quedan aquí ¿no? pero pues la verdad es que es súper útil para esas personas que no tienen tiempo de lavar brochas y así que les dé igual eso pues la verdad es que ay, a mí me mancha la verdad es que es muy bueno como ya les dije es muy suavecito no te deja como no se te mete a las líneas de expresión y es algo que pues ahorita yo ya busco porque pues ya se me están haciendo entonces si puede vayan y cómprenlo este lo compré en Salidrio y Supply pero lo venden en muchísimos lados otro producto que me terminé es este bálsamo para la panza que es pues para las estrías y lo usé muchísimo en el embarazo como pueden ver me lo terminé por completo y este, este de verdad sí era grasa pura o sea, te lo ponías en la panza y la panza te quedaba brillosa pero pues es muy bueno otro producto es este el frescapié de la marca Stamhome que es una marca de catálogo y este es como una una versión mini de la cosa grandota que venden y es como para viaje y la verdad es que es buenísimo y también me sirvió muchísimo en el embarazo porque se te hinchaban los pies y caminabas poquito pero te quedaban doliendo los pies entonces cuando llegaba a mi casa me ponía este como tiene mentol entonces sientes que tus pies se refrescan muchísimo se alivia muchísimo como la pesadez de los pies entonces es muy bueno y si ustedes sufren de pies cansados y caminan muchísimo o así esta es una muy buena opción porque te va a ayudar muchísimo a aliviar ese dolor nunca les había mostrado en este canal perfumes y es porque solamente yo tengo uno o dos perfumes a lo mucho este siempre uso el mismo perfume y cuando me lo acabo vuelvo a comprar otro no soy de las que tienen una charola llena de perfumes y este me gusta muchísimo es muy 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 dulce este yo se lo olí por primera vez a mi abuelita y me encantó la verdad es que huele mucho pero si es muy 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 dulce así que a las personas que les da este como náuseas o así las cosas muy muy dulces la verdad ni se acerquen a olerlo porque si es bastante dulce pero a mi me fascina y con solamente una una pompita con eso tienes para todo el día es el perfume ángel o angel y la verdad no sé cómo se dice el nombre del diseñador Thierry Muckler no sé pero es esta estrequita y es el ángel o el mío por último les muestro este labial de la marca Bisou que es buenísimo es de estos labiales de Bisou que son tinta mate y como pueden ver ya no tiene el aplicador porque a la Paula lo agarró se pintó toda la cara y no sé dónde me lo dejó seguramente fue y lo tiró al bote de la basura pero si se los quería enseñar y como pueden ver ya no dice nada ya casi el nombre de Bisou se le borra ni siquiera sé qué color es y eso es algo que no me gusta de los productos de Bisou que los envases siempre 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 se termina borrando tanto la marca todo no sé es como algo que les falta a la marca porque la marca de productos de Bisou es buenísima pero como que siento que al envase no le invierten mucho y yo creo que por eso son tan baratos los productos pero sí siempre se terminan borrando y hasta a veces se termina viendo chafa pero son muy buenos no sé no sabría decirles qué colores pero aquí aquí les dejo insertado el video del color es muy bonito te deja como los labios como medios aterciopelados y no es como esos esos labiales mate que se te pegan así a los labios y no se te quitan y que te suelen recetar los labios este no este es un labial que sí te dura bastante ratito pero que sí se desgasta y te deja los labios hidratados de verdad es muy bonito esta línea de tinta mate de viso entonces si tienen posibilidad de comprarlos cómprelos porque son buenísimos y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad para que vean qué productos valen la pena que los compren y cuáles no no se olviden suscribirse al canal y darle like al video si les gustó y nosotros nos vemos en el próximo video bye hola cholo hola gordón ¿ya te gustó salir en los videos o qué? ¿ya te gustó salir en los videos o qué? 2 2 3 2 2 3 1 3 1 2 3 3